¡Ahí les vaaaan! ¿Qué es esto? A ver, yo las leo, gano la tuya. Dice, gran evento, campeonato de minijuegos, dirección Estadio Central de Juegos, hora ¿7.30? ¡Ay, yo casi! Y son 10 minutos que le estoy haciendo el Juegos. Ya 8 y media, entonces vamos ahora, si miren, chulas y esas invitaciones, seguramente vino mucha gente. ¡Mmm! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! Hola chicos, ahora yo soy el nuevo jefe de aquí, ¿no? La fila comienza desde este lado. ¡Mmm! Luego, tú y yo vamos a hacer eso. ¿O quién quiere pelear conmigo? ¿Quién se atreve? Yo quiero pelear contigo. ¿Qué voy a jugar yo? La prim... ¿Ben? ¿Ah? ¿Dónde voy? ¿Qué eliges? Paquetaxo. ¿My pets? Baraja. ¿Uno? ¿O carta de lluvia? Creo que yo elegiría uno. Ok. Ok, ok, ok. Vamos Carmen, esto será divertido. Sí, vamos. El osito pararía con Carmen en un juego de uno. Y... ¡Duelo! 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 Eww, Soy el ganador, oso, oso. ¡Sí! ¡Duelo! ¡yeey, soy el ganador de esa partida! ¡Duelo! Bien, a todos los que estuvieron participando... Les vamos a decir quién será el siguiente participante. Ahora elegiremos quién será el siguiente participante. Oh, creo que ya sé quién es. Y será la jirafa verde. Yo, yo voy a ser el kippah. En serio. Y no serás el único. El otro será... ¡Cutemon! Ay, no puede ser. Estoy muy ansiosa porque no quiero perder. Pasen al frente, por favor. ¿Luki? Ay, lo siento, Karen. Vamos. Pasa al frente, Kutemon, por favor. ¡Lumi! Eh, ¿osa? No me oye. Ay, ¿qué más? ¿Acomodense? Corazón bipolar. Porque río primero. Y luego tengo que llorar. No, en Chihuahua. Ay, si viste a cantar en ruiz. No, no, en Chihuahua. Ay. Me asustaste. Bueno, Kutemon, pasa al frente. No quiero más bromas aquí. Bien. Me dejaste a tu vida. Bien. Escojan su juego. Yo creo que estaría bien este. ¿Cuál? Uno. Yo paquetazo. ¿En serio? Sí. Pero no sabes jugar, Oshin. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién te dijo que no? Entonces el juego elegido será... Paquetazo. ¿Quién te... Por favor, alguien pase a tomar el juego. Yo. Ey, ey. Oye, Cuervir, ¿no se supone que de los dos que están participando, no se supone que uno es el que debe agarrarlo? Sí, pero bueno, alguien nos hizo el favor de tomarlo por ustedes. Así que no creo que te debas quejar, ¿o sí, jirafa? Ok. Ahí voy. Miren. No, este... Sacaron. ¿Y quién las va a sacar? Tú. Ok, vamos. Ay. ¡Ah! Oh, miren. Solo aquí hay una carta. Esto es una estafa. Lo sentimos, jirafa, pero no fuimos los que hicimos eso. Ay, había pensado que se los habían robado, pero bueno. Al parecer una niña nos tendía una trampa, ¿sí, no es cierto, Cutemon? Sí. Bien, dejémonos de tonterías y comencemos a jugar. Es nuestro turno. Si me des un minutito, sería muy agradable. Ay, no puedo creer. No solo juega con Cutemon, sino que la trata tan mal. O mejor dicho, la que está tratando mal a la jirafa es Cutemon. Bien, ya comenzarán a jugar, amiguitos. Sí, espérenme a mí un segundo. Ok, está bien. ¿Cómo lo veo? Tanto rara. ¿Qué le pasa a esa chica? Tiene un visual tan más raro. Bien, creo que es hora de seguir jugando. Yo diría, yo opino lo mismo. ¿Y ya tienes listas las cartas, Cutemon? Sí. Mira, bebe. Es tan chido. Te ves un tan... Pareces como una japonesa, una china con ese peinado. Ah, qué bonito. Uy. ¿Ya está? ¿Ya está? Ok. ¡Que empiece el juego! ¡Sí! ¡Que gane el mejor! Oh, miren estas cartas que tengo aquí al lado Puede que no sean las mejores Y aparentemente no tengo ningún par Chocarlas, yo tampoco ¿No se supone que no debemos chocarlas? No, no está prohibido por ninguna cosa Pueden hacerlo Ok Ok Entonces, ¿tenemos que tomar una carta? Sí Tomemos una carta Yo tomas tengo Esto, esto, esto ¡Ay! Se vio No, no, no Yo solo tengo esto Esto El C Y estos Tengo esos Y vamos a agarrar una carta Vamos ¿Me puede servir? Creo que tengo el par Sí Un par Tienes que dejar una carta para tu mí Por favor, deja una carta para mí, no seas tú Sí, pero me tengo que fijar en cuál es Par Ok, tienes que darme una carta Me sirve esa Q Gracias Por lo que yo también tengo un par ¿Ahora a mí? Ok, creo que te voy a dar esta J Tengo el par Tengo el par Uy, así que ahora me vas a dar una carta Miren, miren otro par Voy a darte esta No me sirve de nada Pero bueno Tenemos que tener cinco Yo no más tengo dos Así que Uno, dos, tres Yo tengo uno Ay, vamos a ver si tenemos par Vamos a verlo, por favor A ver Ahora yo sí tengo un par Dos, diez Por lo que te voy a dejar una carta Y la carta que decido dejar es este as Por favor Tienes Ah, déjame ver Un par No te sirve este Fíjate Ah, no, no me sirve, gracias Ok Mira, y otro par Entonces tienes que darme una carta Ese ocho No me sirve Entonces déjalo aquí Ok, tengo una carta Mira los par No, no me No tengo Voy a agarrar Mira, los pares van a estar aquí Y las que no se sirven acá Ok No tengo ningún par por ahora Así que ves Ah, yo no tengo ninguna carta Y te debo una Así que Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dame tu carta, por favor A ver Par Ya son dos Par Otras, dos Déjame Una, dos ¿Tres que te voy a dar? Sí Par, cuatro Par, cinco Cinco Híjole Una, dos Tres Cuatro Cinco Híjole Seis Ay Siete Oye niña, pues cuántos me vas a dar No manches, ya estás ganando Siete Uno Dos Oye niña, cuántas cartas tienes en la mano Aquí hay algo que no me queda Ocho Aquí hay algo que no me queda bien Meclado Porque si era que esté ganando todas las cartas esa niña No se supone que nomás debe tener cinco en su mano No tiene un montón Dice que tengo que dar diez ¿En serio? Tres Seis Seis Oye, deja de agarrar los parrayos, nomás te la pasas allá, agárrala, agárrala ¿En serio? Oye, a ver, vamos a ver Ay, no manches Bueno, a ver, vamos a ver los parrayos que sacas tú Ay, todavía me faltan agarrar los que tengo en mi mano ¿Los quieres poner o no? A ver, deja, te hago los parrayos Bueno, pongo los parrayos Yo hago los míos Sabes tú ¿Qué parrayos vas a sacar ella? ¿Cuál ella? ¡Elle! Ay, espero que gane Quirafa ¡Yo también! Yo también, mi novia Ay, quiera que gane Quidmon Quidmon, 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 Quidmon ¿Por qué te caíste? Ah, Quidmon, Quidmon, no Quirafa, Quirafa, Quidmon A ver Ok, yo tengo mis parís Chicos, voy a ir acomodando para que nos puedas contar Estos son míos Ja, 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 muchos Muchos, muchos, muchos Muchos, 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 muchos Muchos, 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 muchos Mira, mira los míos, por favor A ver ¿Y estos son los míos? Sí ¿No son los tuyos? Estos son los míos Estos también Ay, tengo una gana Gracias por tener Y todos muertos Esas cartas no son par Falta una acá Falta una acá Ah, creo que se perdió Híjole Híjole, señor Tenga sus juegos completos Lo sentimos, niña Pero tanta gente que ha jugado No sé cuántos lo hayan perdido Por favor Disculpe las molestias, niña Interesante Todos los vamos a ver A ver A ver Te voy a contar A ustedes Ay, ¿sí? ¡Yo! ¡Yo cuento! ¡Yo! 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 ¿Ah? ¿León? ¿Por qué vas a venir a contarlos? Si no estás jugando tú ¿Sí puedo? Sí, sí puedes, niño ¡Sí! ¡Uh! Sí, vi que iba a ganar aquí, hermano Eso ya lo sabía Desde que vi cuántas cartas tenía Me fijé que tenía más cutball Bueno, ya empiezo a comentar A ver ¡Uno! ¡Dos! ¡Des! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Seis, niño! ¡Seis! ¡Ay! ¿En serio, Wolverine? ¿Vas a dejar contar a este niño de tan solo un kinder? ¡Ocho! ¡No! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! Oye, Wolverine ¿En serio vas a dejar contar a un niño de kinder? Cuenta tan mal que no ves primero dice un número bien y luego dice una mal una mal no manches mejor me lo he dejado a mí mal y luego bien ¿Eh? ¡Támela! Bueno, vete para allá por favor ¡Támela! Vuelve, ¿estás de acuerdo con lo que digo? Creo que sí niño, tienes que regresar allá ¡Súpera! Oigan ¿Quién es el responsable de traer ese niño a ti? ¡Entonces yo! ¡Yo! 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 sabe contar mejor que ese niño ¡Tienes! ¡Soy contar mejor! ¡Navios hijos son tan mejor que tú! ¡Cuatro! ¡No! ¡Uno! ¡Ay! ¿En serio? Pensé que mi hermano sabía contar bien ¡Diez! ¡No! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ya mátate! ¡Vente! Como dice un compañero ¡Ya mátate! ¡Veinticinco! ¡Treinta! ¡Cuarenta y ocho! ¿En serio? ¿Es cuarenta y ocho? ¡Cincuenta y ocho! ¡Ah! ¡Ok! Estoy confundido no sé cuántas tiene ¡Noventa y siete! ¡Ciento y diez! ¿En serio? ¡Ciento once! Cuenta peor que el de un ¡Ciento ochenta! ¡Ciento cuatrocientos! ¡Ah! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¿En serio? ¿No la han enseñado a tu hermana en la escuela? ¿Cómo se cuentan? ¡Mmm! ¡Un millón y cuatrocientos! ¡Creción y diez mil pesos! Pues se nota porque hasta incluso está contando pesos con cartas ¿Ya viste? ¿Qué leo mejor? Digo que hago los números y me ¡Cómo ya viste! ¡Ay, hermana! Creo que mejor no la hubiera puesto señor Wolverine que no ve que no sabe contar bien ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Mil cuatrocientos! Bueno, creo que Leon sabe contar mejor que tú porque solo se equivocó Quiero decir quien se porte mal y empiece a pelear a la gente no participará en los siguientes eventos ni tampoco estará jugando otro juego en esta vez ¿Ok? ¿Les queda claro? Bien Creo que será momento de decir quiénes son las siguientes parejas Bien en esta ocasión vamos a decidir quién será el elegido contando once ¿Está bien? No Pónganse en sus lugares por favor Yo me voy a quedar aquí porque ya no voy a volver a jugar, ¿verdad? Pero si tú eres la ganadora ¡Ah! Ya gané así que me quedo en la... No Tengo una mala noticia ¿Qué? No te vas a quedar ahí porque ahí son lugares de los perdedores ¿Dónde? Ahí Disculpa No te crean ahí son los lugares de los que todavía no han participado los que ya han participado pueden ponerse ya ¿Ok? ¿Aquí? Porque somos los más grandes Ok Bien Contemos ya Disculpen Hay un error Vamos a contar 13 Uno Dos A ver Yutmon Ven a contar Sí Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece En serio Yo voy a pasar Buenas tardes No te tardes Estuvo muy chistosa niña pero no funciona Bien No soy niña Soy mujer Ahora voy a contar ¿Cuánto? Diecisiete Niña Ok Diecisiete ¿Verdad? Sí Sabes que Kutmon creo que será mejor contar quince Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ah ¿Yo? Ok Osito Vas al frente Ok Ahí voy Vamos Ok Ya estoy aquí ¿Qué va a pasar? A ver Vamos a oír Las votaciones ¿Quién vota? ¿Quién será el ganador? A ver Oso Kutmon Kutmon Oso Kutmon Kutmon Oso Kutmon Oso Oso A ver Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y tú Kutmon ¿No vas a dar tu voto? Pues todos elegimos Todas las mujeres elegimos A la mujer así que yo también Pensé que ibas a elegir a tu novio Es que como todos eligieron Pero bueno Mejor Oso O sea que no Ha ganado Ninguno No pero yo no puedo votar Perdón que diga O sea que hasta el momento de votos ha ganado el oso por uno Yo digo Sí Sí Oh oh Espera 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 ¿Me ven? Lo feo que te ves No te creas ¿Y qué están haciendo? Ah Ven acá niño Lo que pasa es que este es un evento de unas cartas ¿Quieres participar? Sí Ok Entonces como se integra una persona Sí también estamos haciendo votos Es lo mismo que iba a decir Ahora que se integró ella debe votar ¿Por quién eliges? ¿Entre el osito o Valentina el pescadito? Valentina el pescadito Ah O sea que ya están espantados Ah Ay yo pensando que iba a ganar el osito Pero bueno no importa ya Bueno Sí Elijo oso ¡Uh! El oso gana por dos votos más Sí Pensándolo bien Para que no te sientas mal querida Él Y digo ella Voy a tomar ella Mmm Así que estamos empatados Uh ¿En serio estamos empatados? Sí Afortunadamente Bien Entonces ¿Cuál será el juego que van a elegir para comenzar el juego? Valentina Escógelo tú por favor Elijo Yu-Gi-Oh ¿En serio eliges Yu-Gi-Oh? Nadie había elegido ese juego hasta el momento No sé ¿Qué elegiría? ¿Uno o Yu-Gi-Oh? Pues a mí me gusta más uno Si quieres elige uno Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh no sé jugar Por favor mejor uno A ver ¿Qué me elige Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh 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 ¿Qué me elige uno? Yu-Gi-Oh 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 Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y mi voto no cuenta Yo elijo uno ¡Oh! ¡No! 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 ¡No quiere jugar Yu-Gi-Oh! ¡Ay! ¡Quiere jugar! Nuestro amigo osito dijo que no sabe jugar Yu-Gi-Oh ¡Ay! ¡Quiere jugar Yu-Gi-Oh! Yo le enseño No Además No sabes bien cómo jugar ¡No! 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 Señorita por favor Tiene que tomar en cuenta lo que dice el osito Si no sabe jugar No creo que será mejor jugar un juego que él Si sabe jugar Bueno ¿Para qué no lo sabe sufrir? ¡Uu! 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 Ahora que Valentina y el osito comenzarán a jugar uno en el siguiente capítulo Continuará